J. Chalas Yo caí y solo me levanté No me brindaron ayuda esos falsos amigos que dijeron que Que yo era mi pana Mientras yo tenía mi lana Cuando me vieron en mala todo y todo ellos me sacaron los pies Yo caí y solo me levanté No me brindaron ayuda esos falsos amigos que dijeron que Que yo era mi pana Mientras yo tenía mi lana Cuando me vieron en mala todo y todo ellos me sacaron los pies Todos son falsos por eso ya no tengo amigos Porque cuando tuve mala ninguno tuvo conmigo Y cuando yo tenía me decían J. Chala, mi hermanito, mi pana Cuenta con nosotros en la buena y en la mala Y cuando tuve mala ninguno llamaba Eso me enseñan que nunca nadie me confiara Porque se viraron mis supuestos pana Yo caí y solo me levanté No me brindaron ayuda esos falsos amigos que dijeron que Que yo era mi pana Mientras yo tenía mi lana Cuando me vieron en mala todo y todo ellos me sacaron los pies Se alejaron mucho de ellos pana cuando caí Ellos se burlaron de mí Se comentaba que de esta yo nunca iba a salir Pero como el fénix volví a levantarme Para enseñarle a todos estos fariseos que de los errores se aprende Y yo aprendí a no llamar amigos A ninguno de esos falsos que ríen conmigo Yo caí y solo me levanté No me brindaron ayuda esos falsos amigos que dijeron que Que yo era mi pana Que yo era mi pana Mientras yo tenía mi lana Cuando me vieron en mala todo y todo ellos me sacaron los pies Yo caí y solo me levanté No me brindaron ayuda esos falsos amigos que dijeron que Que yo era mi pana Mientras yo tenía mi lana Cuando me vieron en mala todo y todo ellos me sacaron los pies J Chalas El tigre platino El nuestro tol musical Dime no hay un al pa' volar Valerio La gente del dinero J Chalas Music El tigre El tigre Gracias.